Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la diversidad y la inclusión al momento de contratar. Pues lo vemos con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 884. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un jueves más, jueves 10 de febrero del 2022. Vamos a hablar sobre lo importante, la abundancia, la diversidad, la inclusión. Y esto como debe estar tomado en cuenta para las empresas que quieran realmente adquirir ese talento humano que es súper importante. Lo vamos a ver con el experto, pero claro, no sin antes comentarles que si tú eres un empresario y estás en los negocios B2B, pues muy seguramente te interesará ir adquiriendo nuevos potenciales clientes, nuevos leads calificados de manera constante a tu negocio. Pues obviamente para aumentar esa facturación, para que tu empresa se proyecte hacia el futuro. Esto lo puedes conseguir a través de implementar un sistema dentro de LinkedIn. Y nosotros te ayudamos con esas mentorías para que lo puedes hacer dentro de cateman.com slash mentorías. Podrán revisar más información al respecto. Recordar que la segunda edición de este 2022 arranca el 15 de marzo. Así que pueden entrar a los enlaces que les había mencionado y puedes presentar su candidatura. Y bueno, vamos a entrar ya en materia con nuestro invitado y le quiero dar la cordial bienvenida a Osvald. Osvald, gracias por estar aquí en el podcast. No, muchísimas gracias a ti por invitarme y es un honor estar aquí para platicar sobre este tema que es tan importante para las empresas. Sí, sí, claro que sí. De hecho, quisiera por favor, Osvald, que te presentes. ¿Quién es Osvald, Osvald, y a qué te dedicas? Mira, yo tengo mi propia consultora. Tengo una empresa que se llama Oroña Talent Services, dedicada a la parte de reclutamiento y selección, pero también tiene una división de la parte de diversidad e inclusión para poder mejorar toda la parte de diversidad e inclusión de las empresas conforme a la NMX 025 en México o las normas internacionales de diversidad e inclusión. Qué maravilla. Así que eres el profesional indicado para ayudarnos a entender todos los beneficios, las bondades y pues todo lo que tiene que ver con la diversidad, esta inclusión que todas las empresas al momento de ir adquiriendo talento humano necesitan tomar en cuenta. Osvald, también vi en tu LinkedIn que tú, no sé si el año anterior, fuiste nombrado el Top Voices, ¿es correcto? Bueno, este año me nombraron Top Voices en febrero y fue realmente sorprendente, no me lo esperaba porque no produzco contenido solamente para ser Top Voices, sino procuro generar un contenido de valor porque muchísima gente se me acercó, oye, ¿qué hiciste para generar esto? ¿Qué alianza hiciste? Y la realidad es generar contenido de valor para la comunidad o para la parte social o para el reclutamiento. Es tener una buena plataforma de comunicación, pero realmente no está vinculado a tener ese objetivo de tener la insignia. Cuando haces las cosas con el objetivo de tener la insignia, pues tu contenido tiene valor, pierde valor. Cuando lo haces por algo más, o sea, por un bien mayor y además de la insignia, pues tu contenido es reconocido. No es porque simplemente fue para la insignia, ¿no? Sí, claro que sí. Y es importante lo que mencionas, ¿no? La generación de valor, el crear contenido para ayudar, para empoderar, como sabemos decir aquí en el podcast, para guiar a toda esa comunidad. Y entiendo que tú, dentro de tu campo de acción, desde tu consultora, pues buscas justamente esta diversidad. Y entremos en materia, mi querido Osvaldo. Osvaldo, cuando hablamos de diversidad e inclusión para las empresas, ¿cuáles son los beneficios innatos que deberían, que tienen las empresas cuando abren su mente a esa diversidad e inclusión? O sea, pone un ejemplo, lo que gustaría platicarlo con ejemplos, porque es mucho más sencillo. Claro que sí. Si nosotros vamos a cuando se inició la creación de Apple, por ejemplo, ¿no? Y se generó este hermoso Siri que nos dice todo y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y casi, casi ya no podemos ir al baño sin Siri, porque Siri nos dice casi cómo bajarle al baño y ya sabemos cómo hacerle, ¿no? Pero era impresionante que Siri, cuando tú le decías, oye, tengo, estoy teniendo un paro cardíaco, Siri inmediatamente le marcaba 911. Pero cuando una mujer decía, me acaban de violar, Siri contestaba, no he entendido la pregunta. Ahí está la importancia de la diversidad e inclusión. Que quizás en el grupo que creó Siri en sus inicios, no había una mujer para decir, oye, es importante que digan, marcada 911, cuando una persona dice, me acaban de violar, porque el hombre blanco eterno armado no vivía esa parte, ¿no? O por ejemplo, en el mismo celular de Apple, hace años, esto ya no, o sea, si ustedes lo intentan, pues ya se corrigió, ¿verdad? O sea, tú podías ver en el health, en la parte de salud, podías ver todo, o sea, el nivel de hierro que tenías, el nivel de calorías que consumías, puede ver lo que se te ocurriera, ¿no? Hasta cuántas calorías quemaste, cuánto mides, tu ritmo cardíaco, dónde está tu nivel de sueño. Era una maravilla, pero se les olvidó una parte importante para la mujer. El medir con el contador menstrual, que para la mujer es sumamente importante, y es algo lógico, y simplemente era poner una liga más, ¿no? Y quizás unos minutos más, pero era importante, pero lo olvidó. Y si agregamos más allá ahora, si tú vas a un hospital, si tú pides un, ¿cómo se llama? Un paquete, esos pochipaquetes que hacen los hospitales y donde sacas también tus estudios médicos, ¿no? Para enfermedades de transmisión sexual, regularmente los hombres heterosexuales no se incluye la parte de clamidia. ¿Por qué? Porque la clamidia es una enfermedad que mucho más mujeres tienen que hombres. No quiere decir que los hombres no la tengan, sino que mucho más mujeres son transmitidas, ¿no? Sin embargo, olvidaron que la comunidad LGBT es más común tener clamidia. Entonces, está siendo discriminado aquel hombre homosexual al estar yendo y pedir un paquete, ¿cómo se llama? De STDs, ¿no? O sea, para revisión de STDs. Entonces, ¿en qué beneficia a las empresas? En poder ver a todas las personas y poder atender a todas las personas y no solamente a la norma. Tengo un artículo que se llama El hombre blanco es heteronormado y todo el mundo me lo ha criticado porque cree que estoy discriminando. Y no, no es una discriminación. Es simplemente saber que hay un privilegio y que evidentemente durante años estuvo diseñando para ese privilegio. Y eso es lo que ayuda a tener diversidad e inclusión. El poder ver a todas las gamas de colores y de personas que hay y ver a la persona como persona y no como una etiqueta. Qué valioso. Y dentro de esa diversidad, de esa gama, ¿no? Digamos, como tú lo mencionas, esa gama de colores tan amplia ha hecho que perdamos el punto de vista tan válido que tú mencionas de estas personas que están ahí, que están presentes pero que no son visibles. Y que ese punto de vista diferente hace que la empresa pueda enriquecerse con esa visión para poder ayudar a otras personas en la misma condición y diversificar. Pero, ¿qué les dirías? Porque puede pasar que otras empresas me dicen, pero a mí no me interesa vender a todo el mundo. O sea, yo tengo un público muy definido y posiblemente caigamos en el sentido de que sea los privilegios o la sociedad, la convencional, la ortodoxa, pues solo quiero vender a ellos. Entonces, no tendría por qué incluir a personas que no son de este campo diferente porque no me interesa. ¿Qué les dirías tú? Que la diversidad hace que tus productos sean más creativos, que la diversidad en opiniones hace que no te limites solamente a lo que tú piensas, sino a lo que el pueblo piensa y el que también puedas ver, el que tú generes un diseño inclusivo para tus productos, no solamente beneficia a la minoría, sino beneficia a todos. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el de las rampas, de esas rampas que son para discapacitados, ¿no? No solamente beneficia a los discapacitados, lo utilizan mamás con carriolas, lo utilizan ciclistas, lo utilizan muchísimas más personas. Cuando nosotros enfocamos el diseño para ser inclusivos, no solamente beneficia a la minoría o al grupo vulnerable, sino beneficia a todas y todos. Entonces, creo que el tener más diversidad de pensamiento genera que tu producto sea más creativo y puede generar tener, o más bien, te aseguro tendrás una mejor propuesta de valor. Seguro que sí. Sí, dentro de tanta competencia que hoy tenemos, la creatividad es uno de los ingredientes tan importantes para diferenciarnos de esa competencia, ser únicos y bueno, y ahí está. Aparte de ser exclusivos, seríamos inclusivos en atender y en escuchar esos diferentes puntos de vista. Ahora, en base a tu experiencia, a toda esta consultoría que tú tienes y que has podido trabajar con muchas empresas, ¿cuáles han sido, en base a tu experiencia, los puntos más complicados a trabajar en las empresas? Yo pondría tres. La primera es querer hacer un pink, white o como que se quiera llamar washing. ¿Qué quiere decir? Utilizar la diversidad e inclusión solamente como un método de mercado técnico. Y es sumamente difícil quitar esa mentalidad o el querer tenerlo, como lo hicieron en un inicio esta plática, el querer tener la insignia y no hacer el cambio real dentro de tu organización. Ese es un tema súper importante que se debe discutir con la mayoría de las empresas. Si los de la cabeza no están convencidos, es imposible hacer un cambio importante dentro de la organización porque permea de arriba hacia abajo, ¿no? Ese es el primero. La segundo yo creo que podría ser el que no se generen los talleres de sensibilización hacia todo el equipo para que se entienda que se va a hacer un cambio organizacional. Y ese cambio organizacional involucra a todas y todos, ¿no? Y el tercero sería no querer definir qué es igualdad, qué es diversidad y qué es equidad para la empresa. Porque diversidad e inclusión es distinto para cada empresa. Se va a enfocar a minorías distintas o a grupos vulnerables distintos. Y eso tiene que ser bien consensuado. Muchas veces no se detectan y no se seleccionan a los grupos que se van a generar valor, ¿no? Claro, claro. Ahora, y en base a tu experiencia, también gracias nuevamente, Osvaldo, por compartirnos porque realmente es súper importante tener este punto de vista de un profesional que ayude y que guía a las empresas en este proceso tan importante de este enriquecimiento. Al final, vemos que esto es un ganar-ganar y es un enriquecimiento, pero habría que hacerlo con la metodología, con el acompañamiento necesario para que no solo se figuretee, como bien lo mencionas, que muchas empresas lo hacen solo por pantalla, más no por una esencia propia de un cambio esencial que necesita la empresa. Ahora, dentro de todas estas empresas, ¿hay algún sector en particular que tiene más empatía en hacer estos cambios o es indistinto en diferentes sectores? Creo que depende de las personas, más bien depende del país, depende de muchísimas cosas y no podría el decir este sector es súper diverso, pues estaría también haciendo lo mismo que hacen muchas personas con minorías al estereotipar. Entonces, yo no estereotipo los sectores de las empresas, más bien es detectar cuáles son los puntos que generarán los cambios de importancia dentro de las empresas en temáticas de diversidad e inclusión. No podemos estereotipar los grupos, perdón, no los grupos, sino los sectores, porque también existen diversos tipos de, ¿cómo se dice?, discriminación. O sea, quizás este grupo, quizás estas personas son menos racistas, pero son más homofóbicas. Quizás este grupo no sea homofóbico, no sea racista, pero tiene discriminación hacia la comunidad con discapacidad. Entonces, dependiendo qué equipo. Entonces, no te podría decir cuál es más diverso, porque más bien la estructura es distinta. Claro, claro, claro que sí. Mi querido, siempre en las entrevistas se nos acaba el tiempo tan rápido. Quería antes de, ya estamos por concluir, pero me gustaría, si hay algo que yo no te he preguntado, que tú quisieras aportar a la comunidad, aquellas empresas, aquellos CEOs que nos escuchan sobre este concepto tan, y un modo de vida, digamos, de incluir dentro de las organizaciones, dentro de la cultura organizacional, que es esta diversidad, esta inclusión, algo que nos quieras aportar. Simplemente que busquemos la inclusión, porque eso hace detectar y darle el trato humano que merecemos todas y todos. Ese es el primer punto. El segundo punto, veamos a la diversidad e inclusión no como un costo, sino como una inversión que tendrá un retorno y que nos dará, que generará capital dentro de nuestra empresa, ya sea en diversificar nuestras opiniones para poder generar un producto, o bien en nuestro employer branding, que también ayuda. Pero no hagamos la diversidad e inclusión solamente con fines de mercadotecnia, sino con un verdadero deseo de generar un cambio en este mundo. Genial. Muchísimas gracias. Y con eso nos quedamos, con esta diversidad, con esta inclusión, vamos a cambiar, vamos a diversificar, vamos a nutrir al mundo, porque esta creatividad que tú bien mencionabas al inicio es tan importante dentro de las empresas para hacernos salir, para resaltar delante de la competencia. Mi querido Osval, seguramente muchas, muchas personas que nos están escuchando querrán seguirte, querrán preguntarte algún tema adicional. ¿Dónde te podemos encontrar? Claro, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Osval Orduña Saide, o bien le pueden mandar un correo a osval.org.talentservices.com y con muchísimo gusto podemos platicar o agendar una cita para poder ayudarlos. Genial. Y esto va a quedar en las notas del programa. Nuevamente, mi querido Osval, mil gracias por tus valiosos aportes. Y ya saben, a tomar en cuenta de manera consciente y dejarse asesorar por los expertos cuando tu empresa quiera justamente abrir horizontes y hacer que tanto la diversidad como la inclusión formen parte esencial de su empresa. Y pues gracias, Osval, gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio. para rematar la semana en el espacio del videoblog de Katia. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.